Ya está en el aire lo que todos estaban esperando. Rodando con Juan Martínez. Rodando. Muy buenos días, bienvenido a Rodando. Hermano, el presidente Luis Abinader ha asignado que a cada vago que esté en los parques, él le daría un cheque mensual. ¿Cómo tú ves? Bueno, este yo lo veo tremendo, porque los muchachos aquí tienen que ser algo con su vida. Ya. ¿Lo ve bien o lo ve malo? Lo veo entre dos ahí. Lo veo bien y lo veo malo. ¿Te sumarías tú? No, yo no lo sumaría. Ok, y no obstante eso, que él va también a declarar un día de fiesta para los vagos. ¿Cómo tú lo ves? Este tampoco lo veo malo. Ya, bienvenido a Rodando, hermano. Bienvenido a Rodando. Muy buenos días y bienvenido a Rodando, caballero. ¿Sabía usted que el presidente Luis Abinader daría un cheque a todos los vagos que estén en el parque? Yo lo creo cuando los padres lo vean. ¿Eh? Cuando los vean yo creo. ¿Usted lo ve bien eso? ¿Lo ve bien o lo ve malo? No, no lo veo malo porque esta gente tiene que trabajar, gente joven tiene que trabajar. Ok. No hay que que le den. No obstante eso, ¿sabía usted que él va a declarar un día de fiesta para todos los vagos? ¿No se sumaría? No sabía yo. ¿Eh? ¿Es mensual que le va a dar ese dinero? Ok. Bienvenido a Rodando con Juan Martínez. Hermano, bienvenido a Rodando con Juan Martínez. ¿Sabías tú que el presidente Luis Abinader daría un cheque a todos los vagos que estén sentados en el parque? ¿Y cuándo fue eso? ¿Cómo tú lo ves? ¿Tú lo ves bien o lo ves malo? Eso está bien, pero ¿cuándo dijeron que va de esos cuatro? No obstante eso, que el gobierno va a asignar un día al año de fiesta para ellos porque son personas también importantes en la sociedad. ¿Cómo tú lo ves? Estoy de acuerdo con Juan Martínez. ¿Eh? ¿Tú lo ves bien? Sí. ¿Jesu María? Claro. Es que tú estabas guiando ahí también. Que yo te iba guiando. Claro, tú estabas guiando. Yo esa ropa iba guiando. No, tú estabas guiando ahí. Mentira. Hermano, bienvenido a Rodando. Hermano, bienvenido a Rodando. ¿Sabías tú que el presidente Luis Abinader daría un cheque a todos los vagos que estén sentados en el parque? ¿Cómo tú lo ves? ¿Bien o más? Esto está bien ahora mismo. Ah. Claro. ¿Cómo tú lo ves? Yo lo veo bien. No obstante eso, que él daría al año un día de fiesta a ellos. Él le daría una fiesta. Porque él dice que son personas importantes también en la sociedad. ¿Cómo tú lo ves? Claro, tienen que hacernos fiesta. Nosotros los vagos también, pero nosotros los mantemos trabajando. ¿Te sumaría? Claro. Sí, porque yo veo que tú lo que te va guiando y coge palo ahí. Hermano, bienvenido a Rodando. Hermano, buenos días y bienvenido a Rodando. ¿Sabías tú que el presidente Luis Abinader le daría un cheque a todos los vagos que estén sentados en el parque? ¿Cómo tú lo ves? ¿Bien o mal? Mal. Mal. ¿Mal por qué? Porque son vagos. Ah. Son vagos. No obstante eso, el presidente Luis Abinader dijo que son personas también importantes en la sociedad. Lo cual le daría una fiesta todos los años a ellos. ¿Cómo tú lo ves? Está bien. Todo lo que sea para un vago no está bien. ¿Eh? Todo lo que sea para un vago no está bien. Pero tú estás guiando ahora mismo aquí. No. Pero tú lo que estás jugando con una goma ahí, mira, eso es lo que tú estás haciendo, jugando con una goma. Tú estás guiando también. Mira la hélica que no es vago y yo jugando con... Como los carajitos. Como los carajitos. Mira, mira con quien está jugando. Hermano, bienvenido a Rodando con Juan Martínez. Hermano, muy buenos días. Bienvenido a Rodando con Juan Martínez. ¿Sabías tú que el presidente Luis Abinader daría un cheque a todos los vagos? ¿Cómo tú lo ves? No lo sabía. La gente lo que tiene que trabajar. No, pero él dice que son personas también importantes en la sociedad. ¿Tú lo ves bien eso? Sí. ¿Qué sumaría? Sí. ¿Eh? Sí. Claramente está un vago, mira, jugando por la mañana. ¿Cómo te lo ves? Buenos días y bienvenido a Rodando con Juan Martínez. ¿Sabe usted que el presidente Luis Abinader asignaría un cheque a todos los vagos? ¿Cómo te lo ves? ¿Bien o malo? No, bien. No, bien. ¿Está bien eso? Claro. No obstante eso, que el presidente dice que las personas vagas son también personas importantes en la sociedad. Lo cual él le va a hacer una fiesta y va a reconocer todos los años. ¿Cómo te lo ves? Muy bien. ¿Se sumaría? ¿Eh? ¿Se sumaría a la vagancia? ¿Pero te está vagueando ahora mismo? ¿Cómo te lo ves? Yo estoy haciendo eligencia. No, te está vagueando ahora mismo. No, en el mismo momento. ¿Eh? Me he venido a Rodando, hermano. Hermanos, buenos días. Bienvenido a Rodando con Juan Martínez. ¿Sabías tú que el presidente Luis Abinader le daría un cheque a todos los vagos? ¿Cómo te lo ves? ¿Bien o malo? Lo veo entre dos ahí, bien o mal. ¿Por qué entre dos? Porque él está haciendo una cosa mala. ¿Cómo hay que dar un cheque a los vagos si no quieres trabajar? No obstante eso, no obstante eso. Que él va a declarar como patrimonio y todos los años le daría a la día una fiesta a todos los vagos que se sumen. ¿Cómo tú lo ves? Está bien. ¿Te sumaría? No me sumo. Ah. Pero tú estás vagueando ahora mismo aquí. No, ahora yo me estoy estoy ayudando. No, tú estás vagueando. ¿Para allá con San? No. Abinader, Abinader, el otro vagos más. Míralo ahí, ese va a sumar. El presidente Luis Abinader, el asignado a todos los vagos, dale un cheque todos los meses. ¿Cómo tú lo ves eso? ¿Bien o malo? Mal. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, yo lo voy a hacer decir. ¿Lo ves bien o lo ves malo? Notan eso, el presidente Luis Abinader dice que los vagos son también personas importantes en la sociedad. Lo cual él va a declarar un día de fiesta todos los años. Y todo aquel que se sume también lo va a poner ahí. ¿Hasta todo el mundo va a ser vago entonces? ¿Todo el mundo va a ser vago? ¿Qué sumaría? ¿Más? Abinader, otra vaga más, míralo ahí. ¿Estás desayunándose, el payaco Taza? Está. Hermano, muy buenos días, bienvenido a Rodando. ¿Sabías tú que el presidente Luis Abinader va a dar un cheque a todos los vagos que están en los parques? ¿Cómo tú lo ves? ¿Eso? Ajá. Entre dos ahí. ¿Cómo entre dos? Porque es vago, los vagos tienen que irse a trabajar. Ya, no obstante eso, él va a asignar un día de fiesta al año para ellos, le va a hacer una fiesta también. ¿Te sumaría? No, porque yo no soy un vago, a mí me gusta buscármelo mío. ¿Pero tú estás en el parque sentado? No, yo estoy esperando a un señor. Está bien, hermanito. Buenos días y bienvenido a Rodando. ¿Sabías tú que el presidente Luis Abinader daría un cheque a todos los vagos que estén sentados en el parque? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, eso es algo que es increíble, pero yo no lo creo mucho eso. Ajá. ¿Sabías tú también que el presidente va a dar al año un día asignado para ellos? ¿Lo va a declarar a día de fiesta? Para los vagos. Porque son personas también importantes en la sociedad. Puede ser, cuando viene a ver. Ajá. ¿Te sumaría? Yo. Ajá. No, no me sumaría. Pero tú estabas guiando porque tienes un teléfono en la mano ahora mismo chateando. Hermano, buenos días y bienvenido a Rodando con Juan Martínez. ¿Sabías tú que el presidente Luis Abinader daría un cheque a todos los vagos? ¿Cómo tú lo ves? No lo sabía. ¿No lo sabías? No. Ok. No obstante eso, el presidente Luis Abinader dice que los vagos son también personas importantes en la sociedad. Lo cual, él lo va a reconocer y le va a hacer una fiesta todos los años. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, mientras me inviten. ¿Te sumaría? Claro. Y otro vago va, míralo ahí a Rodando con Juan Martínez.